En una experiencia inédita entre los ámbitos público y privado, que aunaron esfuerzos para lograr un modelo de innovación pedagógica que sería pionero en la Argentina, la Escuela de Robótica, que funcionará a partir de este año en proximidades a la costanera capitalina, permitirá a los niños y jóvenes misioneros ampliar sus posibilidades y potencialidades educativas en una nueva cultura digital. La propuesta innovadora de esta Escuela de Robótica, iniciativa del presidente de la legislatura, a partir de la firma del convenio con HP, con los empresarios de Argentina, era aplicada a la educación, robótica educativa, y comenzar, redoblar aún más la apuesta, comenzar con los niños desde 5 años. Entonces surge un montón de inquietudes, un equipo interdisciplinario muy lindo que se armó, no solamente ingenieros, analistas, diseñadores web, sino que hay profesores, hay maestras de nivel inicial, docentes de primaria, o sea, diferentes miradas, psicólogos, psicopedagogos, artistas, o sea, con una mirada abierta. Mientras en la Cámara de Diputados se debate la primera ley de educación digital, con la cual se pretende que Misiones tenga un tránsito tecnológico muy firme, la legislatura aportará el espacio físico y los recursos humanos a la Escuela de Robótica, mientras que la empresa estadounidense Hewlett Packard, conocida en el mercado como HP, proveerá el equipamiento tecnológico de última generación, como lo son el display de realidad virtual y el escáner e impresora en tres dimensiones. Una de las características que tienen principalmente los chicos de esta edad es el descubrimiento y el deseo por descubrir. Justamente en eso nos vamos a basar para poder plantear nuestros proyectos y el trayecto al trabajar con ellos, basándonos en el descubrimiento y las ganas de ellos de descubrir, de desarmar, de armar y poder elaborar cosas. Nuestro objetivo es comenzar con una iniciación de lo que es la programación, la robótica, los principios básicos, electrónica, poder interactuar con ellos en el aprendizaje a partir de los videojuegos, de la programación, de las preguntas con las que ellos vienen, el por qué, cómo se hace esto, de qué manera se hace, ya que los chicos en esas edades comienzan a preguntarse de dónde surgen esas cosas. Los chicos que ya son un poco más grandes vamos a estar introduciéndolos en lo que sería el trabajo proyectual donde se van cumpliendo ciertas etapas para llegar a un objetivo. Sumando todo lo que sea la electrónica, la programación y a su vez también lo que es impresión 3D con el equipamiento que cuenta la escuela robótica, que es una gran tecnología que nos va a permitir que los chicos generen sus proyectos y a su vez los lleven a cabo para poder más que nada desarrollarlos y poder traspasar a sus casas. El año pasado, cuando se había firmado el convenio, el diputado provincial Carlos Rovira dijo cuando hay inquietud y deseos de superación, es posible encontrar los acuerdos adecuados sin importar dónde nos ubiquemos. Por su parte, el gerente de educación de HP para América Latina, Luis Rico, admitió que Misiones es el primer contacto donde hay un proyecto serio para el desarrollo de habilidades de los niños de hoy para los trabajos del mañana, para un futuro global competitivo y diverso donde van a necesitar colaborar e innovar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!